Por acá me dicen que del gráfico, ¿no? Calcule X y se sabe que AB, AB vale 4 raíz cuadrada de 3 y PQ dice que vale 5, ¿sí o no? Ya. Muy importante a ver lo siguiente. Date cuenta que AP, ¿qué viene a ser? Viene a ser bisectriz, ¿sí o no? ¿Y qué podemos aplicar acá? El teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz, ¿qué te dice? Que de la bisectriz eliges un punto y tienes que ir en forma perpendicular a los lados que me generan este ángulo. Por ejemplo, cuando tú trazas una perpendicular, ¿qué es lo que estás generando? Dos triángulos congruentes. O sea, que este triángulo con este triángulo son congruentes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir por acá? Mira, ve cómo son congruentes este ladito de acá con este ladito de acá. Tienen que ser iguales, ¿sí o no? Ya. Y de este triángulo que es 30-60, acá le voy a poner 60 para completar, ¿no? Este de acá con este de acá son iguales, ¿no? Ya, pues si yo tengo 4 raíz cuadrada de 3 al frente de 60, al frente de 30, ¿quién tiene que estar? 4. Entonces, este de acá también tiene que ser 4. Ya, pues mira, ve. Facilito. Completas acá 90. Por Pitágorasos tienes 4, 5, 3. Ya, pues. ¿En qué triángulo notable ves? 37, 53. El que está al frente de 4, X, entonces, tiene que ser 53, ¿no? O sea que la clave viene a ser casita. O sea que la clave viene a ser casita.